Y yo quiero dejar una cosa muy clara. El Gobierno de Andalucía irá donde tenga que ir en defensa de Doñana, en defensa de los valores ecológicos que tiene el parque y también en defensa de todas las personas que viven y trabajan en el entorno de Doñana. Y lo haremos aquí, lo haremos en Madrid, lo haremos en Bruselas, lo haremos donde haga falta. Lo cierto es que nadie ha planteado ampliar regadío en Doñana. Esa es la verdad. Creo que existe un problema evidente, existe un problema causado a muchísimas familias en el entorno de Doñana por una ley injusta que aplicaba una retroactividad que jamás debiera haberse aplicado y que los deja en una situación de indefensión. Estamos hablando de muchas familias que encuentran su medio de vida. Y creo que los políticos estamos para complicarnos la vida en favor de favorecer y de facilitar la vida de a quien servimos. Por eso, la posición del Gobierno de Andalucía es clara al respecto. Tenemos una línea roja infranqueable, innegociable, que es salvaguardar los valores ecológicos de Doñana, también los recursos hídricos de Doñana, pero desde luego tenemos la firme intención de aportar soluciones a todas esas familias que se encuentran en una situación de indefensión. Y queremos hacerlo mediante el diálogo de la mano del Gobierno de España, de la mano de los ayuntamientos, de la mano también de la Unión Europea. Estamos convencidos de que es posible llenar a ese diálogo y a conseguir una solución satisfactoria para todo el mundo, pues seguimos trabajando.